El abogado citó a todos en Hermes para mañana tarde. A la salida no le vayan a dar propina. Serpientes, raza de víboras, sois vosotros quienes matasteis a los profetas. ¿Cómo será posible que mitéis ser condenados al fuego de mi tierra? Amoril. Y la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, en verdad os digo que todas estas cosas vendrán sobre la generación presente. Yo ya estoy a punto de ser inmolado. Se acerca el tiempo de mi muerte. Yo he pecado, mas he guardado la fe. Y me está reservada la corona de la justicia que me dará el Señor en aquel día como justo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Música Concedidas en Inglaterra a principios de 1800 Por el general Sir Thomas Maitland Sir Thomas Maitland Sir Thomas Maitland Va Oye Beto, ¿atiendes tú o qué? No, atendemos Hola, niña bonita ¿La vine a buscar a dónde está o no está? Encerrado en su habitación Ahora siempre se la pasa encerrado en su habitación Si veíamos no contesta ¿Qué le pasa? Oye Cato ¿Eh? ¿Ves ese sumido que salía de ahí adentro? No, ¿qué sumido? No Oye Agarrá Que tiene cerrado una colmena ahí en su cuarto y le van a picar todo No, pará, pará, pará Es que yo me nombré Bueno, ¿me ayudas a repostar mi lección? No, se supone que el apurado es él Así que por mí Ven, siéntate Bueno A ver, usted, odio el teléfono ¿Hola? Sí Acuérdate que ya se pone ¿Beso? Sí ¿Betito? Sí El teléfono es para ti, es Mariel A ver cómo era tal ¿Qué estás estudiando? Historia argentina, un muermo ¿Qué está? Muy bien Hola Hola Mariel ¿Qué se cuenta? No, no me molesta Nunca me molesta cuando vos me llamás No, imagínate Que Germán anda de un lado para el otro Casi ni para acá Así que el vuelo con los japoneses lo voy a hacer yo Es un vuelo corto a la pampa Y como sobre una plaza Y ellos no hablan una papa de japonés y de castellano ¿No? Sí Ah, claro No, más vale Buena No, no, está bien, otra vez Otra vez será Bueno Bueno, chao Está contigo la tía, ¿eh? ¿Qué te importa? Juanita, ¿eh? ¿Qué es eso de la infierno? Haceme el favor No te metas Y yo me contesté Perdóname, Cecilia Sé que es el momento poco indicado Pero tenemos que... ¿Tiene que ser ahora? Sí No tanto es mejor Acompaño a Cecilia hasta el auto y vuelvo Esperamos La policía parece haber descartado la posibilidad de algún accidente Me siento un poco culpable, Lucas Sí, yo sé que Nicolás era un débil Pero así y todo lo dejé como... Como simple custodio de mis bienes Lo que no es poco No, ya sé, pero... Pobre señor Frey Te juro que no lo puedo creer No, yo tampoco, pobrecito No parecía un hombre que se fuese a suicidar, ¿viste? Si por lo menos lo hubiera sabido esa tarde que se fue tan temprano Un poco más tranquila Sí, gracias La verdad fue un momento terrible No pude aguantar Le conté a Maxi todo lo que hiciste por mí Todo lo que te moviste Ojalá hubiera sido el mar a Agueda Quiero agradecer En nombre de Carles y de toda la familia No hay nada que agradecer Permiso Esto ha sido terrible, Agueda Creo que no deberíamos decirle nada a Magdalena Ya veremos, chiquita Javier Goldman está ahora con ella Él la va a evaluar La producción de la señora Frey Se atrasa Y ya tenemos fecha para la publicación del libro Los plazos se agotan Y algunas circunstancias pueden justificar un pequeño cambio de fecha ¿No crees, Rafael? Perdón ¿Por casualidad, Galáez, no es uno de los modelos Que compraste cuando estabas por enviudar? No seas estúpido, Renguito Bueno, la verdad que acertaste cuando dijiste que no era un buen momento para hablar ¿Qué crees? Quiero saber si por esa limitada cabecita se cruzó la idea De que los próximos vamos a ser nosotros ¿Qué? Que tu misterioso corresponsal Anunció que se iba a ocupar de tus socios Y ya se ocupó del primero ¿O sos tan imbécil como para comprar la idea del suicidio ahora? Galá, a mí me mata lo que pasó ¿Ah, sí? ¿No entendés eso? A mí me mata Yo nunca me imaginé que podían hacer algo así Nunca Lo que vos te imagines a mí Me tiene completamente sin cuidado ¿Entendés? ¿Qué es lo que busca esa gente? ¿A dónde van a llegar? Ah, yo que vos empezaría a cuidarme Cuando te vino bien, no protestabas, ¿no? Ahora sí Mira, lo único que sé Es que cuando te quieran cobrar los favores que recibiste El precio va a ser demasiado alto hasta para vos Acá lo puedo, por favor, caso Señora Hola ¿Cómo estás? Me apena mucho encontrar a Anistasi costales Gracias, Lucía Él es Matías, el hijo de Lucas Mucho gusto Permiso Sí, claro Van a disponer de nosotros Como dispusieron de Nicolás Cuando se les antoje Y con tu ayuda Y con la tuya también Yo no sabía nada de tu momento, ¿lo tenés? Yo puedo vivir con eso Pero tenemos una espada de Dambocle sobre la cabeza, darling Y yo al menos pienso estar preparada Es lógico que esté triste, Cecilia, pero... No quiero que sigas pensando lo que no es No hay ningún destino maldito Lucha contra eso porque es mentira ¿Sí? Mira, mamá Mira que no te estoy tranquilizando La verdad ¿Por qué no me interesa el único que me pone en este momento? Es la verdad ¿Sí? Quiero que sigas una persona entera, Cecilia Los fariseos le ataron una carga insoportable Dijo el cura que... Ay, pobre papá Pobre papá ¿Cuándo pateces el tomate? Esta mañana Dos o tres Creo ¿Crees? Sí Porque Matías Matías me la dio, no sé No vi Esta mañana y de la noche ¿Cuándo tomaste? Ayer a la tarde, ayer a la mañana Cecilia, ¿cuántas pastillas tomaste desde que supiste que Nicolás estaba muerta? Me hacen bien, me tranquiliza Mi hermano Mi hermano te dice que te hacen bien Tienes razón No, no tienes razón, Cecilia Y no quiero que tome ninguna pastilla más Sí Haceme el favor Quiero que te des cuenta de que sos fuerte De que ese estigma es un invento, que no existe Cecilia, yo sé que vos podés No puedo Sí, vos podés, esta no sos vos No puedo Cecilia, vos sos mucho más fuerte Bueno Estoy de vuelta ¿Quieres esperar mucho? ¿Estás bien? Gracias Germán por cuidarla ¿Quieres que te alcance para algún lado? Matías ¿Qué? ¿Quieres que vinilo con vos? Cecilia, no, no, con Carla, ¿por qué? Bien, decime, ¿por qué la tienes secuestrada? Sí, ¿por qué la tienes secuestrada? Está dopada y te la llevas... No, 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 pará, 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 pará un poquito Es mi novia, eh, recuerdo Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé que es tu novia Sí, ya lo sé ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta cómo está? Que está ahí, da Que está como, me imagino que debe estar su madre ¿Qué le dice? Yo te puedo asegurar... Pará un poco, pará un poco Yo te puedo asegurar que estaría mucho peor si yo no me escupara de ella ¿Está claro? Y te recuerdo que es mi novia Yo sé bien qué le conviene y qué no Te agradezco tu preocupación Te agradezco mucho En serio ¿Crees que te alcanza a algún lado? No, gracias En el siglo XIX Cuando el poder colonial de España aún estaba intacto By Trump, previo que el dominio español de Sudamérica solo... Muy bien, va bien, va bien Solo llegaría a su fin cuando Perú sea independiente Vale, sí No me acuerdo ¿Cómo empieza? Ay, decime dónde, que yo también me perdí Por acá ¿Por acá? Su... Profecía Ah, sí Su profecía comenzaría a cumplirse 21 años más tarde Cuando San Martín entró a Lima y proclamó la independencia de Perú Se convirtió en su primer gobernante Montado por un dragón rojo que echaba aún muy fuego por las narices Y daba gritos horrorosos Cato, su bestia, ¿quieres ser piloto y no sabes ni leer? Sí que sé Tardo No sabes No sabes Crees todo lo que yo te diga Que te he puesto a prueba Cato ¿Quieres que te enseñe a leer? ¿Hola? Mariel Ah, ¿vienes para acá? No te preocupes mujer, que yo le digo Me voy a hacer la ilusión que le va a hacer a este Ya basta con el zumbidito, ¿eh? ¿Está con llave? Esto ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Che! ¿Pero qué quieren acá? A ver Por favor, no ve que me asustaste ¿Estás metido en la realidad virtual ahora? No, es para que me crezca el pelo ¿Y qué? A ver Pues, te baldea más el casco virtualico No entren acá sin pedir permiso Váyanse, che Llamó Mariel ¿Eh? Dice que viene para acá Sí, ha decidido hacer el vuelo de los japoneses contigo ¡Puesa! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Cantito! 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 ¡Te preparaste! ¡Meducho! ¡Viene ahí! ¡Brrrrrr! ¡Nos vamos para la casa!